Buenas tardes, continuamos con el programa de bien universitaria, nos encontramos con alumnos de cuarto semestre en la carrera de auxiliar jurídico. Chicos, ¿cuáles son sus nombres por favor? David Calvillo, Mariana y Carolina. Bueno chicos, acabamos de regresar a clases y me gustaría que me dijeran cuáles son sus propuestas para este semestre. Carolina. Pues yo este semestre propongo que las clases sean un poco más didácticas, que los profesores sean más atentos con nosotros los alumnos, porque hay veces que nosotros necesitamos un poco más atención de la que nos brindan a veces. Mariana. Tener mejores calificaciones. Mejores calificaciones. David. Pues yo espero que me vaya muy bien, la verdad, porque pues la escuela no es algo que se me facilite y pues a echarle ganas. De las materias que llevan cursando actualmente en su semestre, ¿cuál es la que más les gusta o cuál es la que más se les complica? La de física. Física 2. Con el profesor Juan Francisco. ¿A ti David? Pues a mí no se me dificulta mucho ninguna y pues la que más me gusta es la de derecho, introducción al derecho. Con la maestra Excel. Sí. ¿Tú Mariana? La que más me dificulta es la de física 2 y la que más me gusta es la de derecho. ¿Tú Karol? Pues igual que mis compañeros también me gusta derecho, introducción al derecho y se me dificulta un poco inglés y física 2. ¿Actualmente qué están viendo en la introducción al derecho? El día de hoy tuvieron una exposición, ¿me pueden hablar sobre ella por favor? Estábamos viendo lo que es el derecho romano, cómo eran los castigos, las penas que se llevaban y también estábamos viendo lo que es el derecho actual, lo del sistema acusatorio adversarial oral y los tipos de normas y todo eso. ¿Cara de qué trató tu exposición? Pues yo iba del gran equipo de David y estábamos hablando sobre el derecho romano, de la antigua Roma, cómo se les imponían las penas a los que cometían delitos y pues eran un poquito más sanguinales que las actuales. Mariana, ¿me puedes hablar de uno de los castigos que se impartía en la antigua Roma? El violón de la dama que consistía en meterlos así como en una caja, no, en algo así de madera, una tabla y dejaban a las mujeres ahí, quedan chismosas. Ese era su castigo, hasta que morían. Hasta que morían. Sí. David, un castigo, el antiguo Roma, ¿qué recuerdas? Este, lo que es, este, quemaban a las, a las que acusaban de brujería, las quemaban pues por esa razón, por ser brujas y pues si sobrevivían era por, pues porque eran brujas y si no, pues no eran brujas, sí. Está de volada, está de volada. ¿Dices un castigo del antiguo Roma? El inquisición de miembros que consistía en cortarle cualquier parte del cuerpo porque robaron. Por robar. ¿Caro, un castigo? Pues el desmembramiento que consistía en que una persona era puesta en una mesa y posteriormente a ello se estiraban sus brazos y piernas hasta que se les desprendieran del cuerpo y luego eran exhibidas en una rueda de madera ante todo el público para que no siguiera cometiendo ese mismo delito. Y actualmente de los delitos que me acaban de hablar, ¿cómo se penden? ¿Qué proceso tienen? ¿No vivían en los desmembros? ¿No todos? ¿Qué castigos tienen? Por ejemplo, lo que era quemar a los chavos que se decían que eran brujas, ahorita ya no tiene castigo a eso, tú puedes practicar brujería sin que te mejan en la cárcel o nada de eso. ¿El tuyo, Mariana? Bueno, es que ese castigo se les imponía a la gente que era chismosa y hoy en la actualidad no hay. ¿El tuyo, Luis? El mío depende del delito, de cuánto haya sido el castigo o lo que haya robado. Más o menos, ¿en base a qué? Por ejemplo, si roban, no sé, algún artículo de una tienda, pues no lleva tanta pena, llevaría como de un año. Un año. ¿Tú y yo, Carla? Pues el mío era más bien de los que eran ladrones y actualmente se castiga con seis años de prisión hasta mil días de multa. Ok. Bueno, vamos a comerciar. De parte de todo el equipo de RGT Canal 3, Producciones Aquiles y Producciones Itza, queremos agradecer su asistencia a nuestro gran evento de presentación el domingo 22 de enero del 2017. Nos divertimos mucho junto con ustedes y nos motiva a seguir adelante en esta gran aventura para llevarte el mejor contenido de calidad y al alcance de todos. RGT Canal 3. ...cupones y gana millones en efectivo. Organización Editorial Mexicana te da la oportunidad de ganar más de 18 millones en efectivo en cuatro sorteos. Recorta tu cupón que aparece todos los días en los periódicos de OEM. Llena tu planilla y canjela por un boleto para participar. De parte de todo el equipo de RGT Canal 3, Producciones Aquiles y Producciones Itza, queremos agradecer su asistencia a nuestro gran evento de presentación el domingo 22 de enero del 2017. Nos divertimos mucho junto con ustedes y nos motiva a seguir adelante en esta gran aventura para llevarte el mejor contenido de calidad y al alcance de todos. RGT Canal 3. Si tú quieres nos bañamos, si tú quieres nos soplamos Regresamos a su programa video universitaria y vamos a hablar de las materias extracurriculares que se imparten en la preparatoria manual can. Caro, ¿cuál es tu materia extracurricular? La mía es el taekwondo y consta de artes marciales de la antigua Corea que sigue practicándose actualmente. Mariana, ¿tu materia extracurricular? La es corta y consta de ensayarnos para llevarnos a concursos. David, ¿tu materia extracurricular? Pues mi materia extracurricular, este, yo compartía lo que era taekwondo junto con Carolina y pues ya les platico que, pues las disciplinas de Corea y todo eso. Liz, ¿tu materia extracurricular? Yo estoy en Escolta con Mariana y consta de ensayar para honores y así. David también se encuentra en el equipo de fútbol de Tigres Blancos, que es parte de la universidad. David, ¿nos puedes hablar del equipo, por favor? Pues es un equipo que poco a poco fue creciendo, sí, la verdad era un equipo muy malo y estuvimos Estuvimos cerca de ganar un trofeo en el poquito tiempo que llevamos, pero no lo conseguimos e igual vamos a seguir trabajando para traerle un trofeo a la escuela. ¿Actualmente en qué posición se encuentra el equipo? En séptimo lugar. Bueno, eso fue todo de nuestra parte. Quiero agradecer a los alumnos de cuarto semestre en la auxiliar jurídico. Muchas gracias. Hasta luego. De parte de todo el equipo de RGT Canal 3, Producciones Aquiles y Producciones Itza, queremos agradecer su asistencia a nuestro gran evento de presentación el domingo 22 de enero del 2017. Nos divertimos mucho junto con ustedes y nos motiva a seguir adelante en esta gran aventura para llevarte el mejor contenido de calidad y al alcance de todos. RGT Canal 3. Bueno, como les comentaba, aquí me encuentro con el ingeniero Omar Guerrero, que nos va a platicar acerca del centro de cómputo. Bueno, primero aquí, como pueden ver, a su lado derecho, se encuentra el equipo de cómputo. Ahorita consta de 10 computadoras. Tenemos la última versión del Windows 10, aquí para que los muchachos ya estén actualizados. Entonces, aquí viene siendo la gente del doctorado, maestrías, licenciaturas y también pueden venir los muchachos de bachillerato. Aquí se imparten las clases de computación, sobre todo lo que es oficial con parte de preparatoria. Entonces, aquí también, ahora con la tecnología podemos ver que se pueden usar, por ejemplo, el curso de inglés, que lo llevan en línea junto con lo presencial y lo que hace el docente. Pueden interactuar vía virtual con otros compañeros de otros países y ahí es lo que pueden usar. También aquí lo que usan mucho los muchachos de criminalística, usan lo que es en la fotografía, ¿verdad? Llevan una materia de fotografía forense y aquí pueden ver, analizar, o medicina forense y pueden ver todos aquí con los retivos, los químicos y todo lo hacen la investigación aquí. También parte de ellos es que buscan información digital, que hay plataformas que pueden, aquí se ayudan y se pueden ver los casos, al igual los licenciados en derecho, ¿verdad? Aparte de lo que es la biblioteca, ¿verdad? Aparte de los libros, entonces pueden usar ellos todo lo que son los libros digitales de las páginas oficiales del gobierno y ahí sacan actualizadas o el diario oficial, ven todas las normativas, los postulados, lo que tengan que ver, ¿verdad? Las nuevas reformas y lo ven en la vía por medio de las computadoras. Ya también se pueden dar, pueden traer sus celulares, se pueden descargar de ahí mismo, o hay unos que traen tabletas, ¿verdad? Sus computadoras, sus laptops y eso es lo que les ayuda muchísimo aquí a los muchachos. Al igual los de maestría es lo mismo, ¿verdad? Sobre todo los que vienen, los de maestría en criminalística, también es lo mismo que para ver sus casos, que también pueden haber, a veces vienen e imprimen, ¿verdad? Porque van a ver la clase, imprimen lo que van a ver los casos y eso lo van y lo analizan en el salón de clases. Exactamente. Y como nos comentaba el ingeniero, también tenemos una biblioteca. Actualmente, no sé la cantidad exacta de libros que cuenta el ingeniero, más o menos, ¿qué aproximado de libros tiene? Ahorita no tengo un aproximado de libros. Como hubo un donativo, como ha estado la gente donando libros, todavía falta por capturar, ¿verdad? Ahí, si pueden, ahorita, en un video más adelante, ahorita veremos, pueden ver lo que son, sobre todo lo que más aquí abundan son los de derechos, son leyes, ¿verdad? Que los muchachos deben estar actualizados, es lo que les estoy diciendo. Pero también nos gusta aquí guardar de leyes antiguas porque casi se van pareciendo, nomás se van modificando, para que los muchachos puedan ver y pueden sacar su juicio crítico, sobre todo en casos que les dejen ahí los docentes. Exactamente. Y como parte de los libros, también la preparatoria los utiliza. Ya son nuestros alumnos de auxiliar jurídico que va enfocado al área de criminología, vienen a usar bastante los libros de, ya sea de derecho, de derecho a proceso al penal, todo ese tipo de libros que aquí actualmente se cuentan en la biblioteca de Imposuac y de la preparatoria Emanuel Kant. Sí, también se cuenta con libros de criminalística que es importante para los muchachos, sobre todo revistas de criminalística, que es lo que tengo, también epistemología, ¿verdad? Ahí tenemos ahí un par de libros, también tenemos poesía, porque también tenemos aquí la maestría de filosofía, entonces para que los mismos alumnos vengan y tengo ahí de grandes filósofos, de historia, ¿verdad? Que también eso es cultura general, no tiene que ser específicamente una carrera, ya sea de si es bachillerato, licenciatura, maestría o doctorado, ¿verdad? Es cultura en general, cualquiera puede ser el bienvenido aquí de los alumnos de Imposuac, tanto como de Emanuel Kant, entonces sean aquí bienvenidos, es parte de nuestro departamento de informática, ¿verdad? Como lo dices, biblioteca, computación. Así es. Ingeniero, muchas gracias. No, gracias a ti por invitarme. Vamos a unos comerciales. De parte de todo el equipo de RGT Canal 3, Producciones Aquiles y Producciones Itza, queremos agradecer su asistencia a nuestro gran evento de presentación el domingo 22 de enero del 2017. Nos divertimos mucho junto con ustedes y nos motiva a seguir adelante en esta gran aventura para llevarte el mejor contenido de calidad y al alcance de todos. RGT Canal 3 Bueno, ingeniero, ¿qué tal le pareció el programa? Me pareció excelente el programa. Aquí los esperamos en el centro de cómputo. Estamos a un lado de aquí de la preparatoria. Nuestros edificios se encuentran enfrente de los salones de clase. Aquí lo estamos, esperamos y sean bienvenidos. Bueno, eso fue todo por parte de nosotros. Nos vemos la próxima semana. La próxima semana va a haber partidos de fútbol, el equipo de Tigres Blancos y muchas otras cosas. La próxima semana va a haber partidos de fútbol, el equipo de Tigres Blancos y muchas otras cosas. La próxima semana va a haber partidos de fútbol, el equipo de Tigres Blancos y muchas otras cosas.